Saludos, hoy os queremos presentar la eufrasia. Esta planta tiene una acción astringente antiinflamatoria y antibacteriana. Es muy efectiva en las afecciones de los ojos como la conjuntivitis, en lavados oculares y fomento sobre los ojos. Buena en gargarismos y beneficiosa para aliviar las afecciones de la boca y de la garganta. Se utiliza toda la planta. Josenea, del campo a la taza.